Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a revisar el vocabulario del verano y de las vacaciones. Bonjour les étudiants, dans la vidéo d'aujourd'hui on va reviser le vocabulaire de l'été et des vacances. Bueno chicos, y la primera pregunta es ¿Cuál es vuestro destino favorito para las vacaciones de verano? ¿El mar o la montaña? ¿Qué es vuestra destinación de vacances de l'été preferida? ¿La mer o la montaña? A mí, por ejemplo, me gusta la playa. ¿Y a vosotros? ¿Os gusta también la playa? Escribidme en los comentarios aquí abajo cuál es vuestro lugar favorito. Ahora imaginemos que nos vamos a la playa. Imaginons que nos vamos a la playa. Y mi primera recomendación es que evitéis las horas centrales del día. Es decir, entre las 12 y las 4 de la tarde. Il faut evitar a tout prix aller a la playa entre midi et 16 horas. ¿Y qué objeto nos llevaríamos a la playa? ¿Qué objeto emportamos a la playa? Primero, tendríamos que ponernos en casa el bañador. On doit d'abord enfiler notre maillot de bain. Y en caso de las mujeres, también podemos ponernos el bikini. Le bikini pour les femmes. Además, debemos protegernos del sol. Entonces, podemos llevar un sombrero o una gorra. C'est-à-dire un chapeau ou une casquette. Y si no queremos que nos moleste mucho el sol, podemos llevar unas gafas de sol. Les lunettes de soleil. Y, por supuesto, nunca tenemos que olvidarnos la crema solar. La creme solaire. O protección solar, podemos decir también. Protección solaire. La crema solar es recomendable echársela antes de ir a la playa. Es decir, en casa. Y varias veces durante la mañana o la tarde. Es muy importante cuidar nuestra piel. Ne pas oublier de mettre la crema solaire avant d'aller a la plage y plusieurs fois durante la jornada. Y no nos olvidemos de las chanclas. Les tongs. Porque la arena de la playa quema un montón. Ça brule de sable. Y, normalmente, la gente también lleva una sombrilla de playa. Le parasol. Para poder estar un poco a la sombra y resguardarse del sol. Después de bañarnos en el agua, podemos tumbarnos en una toalla. Serviette de plage. O en una hamaca. Dans un hamac. Y, atención, en español, c'est féminin. La hamaca. Para pasar el rato, por passer el ton, también podemos jugar algún juego típico de playa. Como, por ejemplo, las palas. Jouer au racquet de plage. En España, también hay mucha gente que le gusta pasearse por la arena. Y, a veces, hay tanta gente que es difícil caminar y podemos chocarnos. Otros, sin embargo, prefieren estar un poco más tranquilos y leer un libro o una revista. Y, a veces, hay algunos que prefieren leer un libro o un magazine. ¿Tú qué haces normalmente en la playa? ¿Qué es que tu fais normalmente en la playa? Tu puedes compartir con nosotros en los comentarios. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis de darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo.